Buenas tardes a todos, espero que estéis disfrutando de estas fiestas y que lo continuéis haciendo hasta mañana, aguantan las fiestas. Una de las cosas que más satisface al equipo municipal, y cuando digo equipo municipal me refiero a toda la corporación, todos los empleados, trabajadores, todo el equipo en completo, es que cuando se organiza algún tipo de evento o cualquier actividad, que acude a la gente, que la gente participe, porque la fiesta es de todos, entonces eso hace ilusión. La gente, tanto los voluntarios, como el equipo de gobierno, como los trabajadores municipales, pues hacemos un esfuerzo, porque el que salgan las cosas lo mejor posible, entonces simplemente nos conformamos con eso, con que la gente acuda y asista. Para eso, eso es suficiente para nosotros. Vamos a ver. Cuando decidimos incluir el acto este de la proclamación, pues una de las cosas que tuvimos en cuenta era justamente eso que os acabo de decir. Y pensábamos, bueno, el miércoles, como el jueves es fiesta, o sea, como el jueves no es fiesta, que la gente está trabajando, el miércoles, pues hay poca gente. Entonces, pues un evento de estos nos gustaba siempre que tuviera más público, más vecinos, que hubiera más gente. Entonces decidimos, en vez del típico pregón de las fiestas, que se hace siempre cuando empiezan, decimos, bueno, pues lo hacemos el sábado, que el sábado tenemos aquí muchísima más gente, son todos del pueblo, tienen aquí sus raíces, pero por cuestión de trabajo, pues pueden estar. Entonces, queda más lucido el acto y decidimos, por eso, hacerlo hoy. El de proclamación de las fiestas, la única diferencia entre pregón, pues es que en el pregón se dice que comienzan las fiestas y ahora, pero el evento en sí, el discurso es prácticamente igual. Y luego también que Ester ha tenido que hacer un esfuerzo, porque claro, está trabajando, y ha tenido que venirse con un gran esfuerzo para llegar a la hora en la que habíamos quedado. La profesional es ella, yo soy la aficionada, luego ya veremos cómo Ester nos lo va a hacer un acto muy agradable. También quiero dar la bienvenida a todos los alcaldes. El pueblo siempre, el cubre de Don Sanchez siempre ha sido un pueblo hospitalario, muy acogedor, y en un evento de estos, pues bueno, todos los alcaldes de los pueblos limítrofes han tenido la gentileza y os lo agradezco de él acompañarnos en este evento. Entonces, están aquí, tenemos el alcalde de Zipérez, Paco, alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso, Matías, el alcalde de Luara, está también la alcaldesa de Buenamadre, estará por ahí el de Pela Rodríguez, que no lo he visto, Cristino, es el que nos falta, no sé dónde, pero bueno, no sé dónde anda. Pues eso, darle la bienvenida y que han tenido la delicadeza de la compañía Roselita, para agradecérselo también, están aquí. Bueno, es un gran honor para este ayuntamiento y en especial para mí, contar hoy aquí con la presencia de Esther Bajero. Esther, y menos aquí, claro, no necesita presentación, ninguna. Ella presenta todo, la hemos visto en informativos, en los premios Planeta, en todo tipo de tertulias, siempre la estamos viendo cada día y más los vecinos que la seguimos, la seguimos con mucho interés. Además, lo hace de una forma rigurosa y seria, como es ella, con gran profesionalidad. En su faceta personal y familiar, es más cercana y nosotros, como somos paisanos, la conocemos y que todos nosotros las conocemos. Sabemos que siempre, siempre fue una niña muy aplicada y formalita, que nunca, nunca defraudó a sus padres, a Pepe y a Carmen, que sepamos nosotros por lo menos. Ni tampoco a sus amigas. Sus padres de toda la vida, sus padres de toda la vida, las conocemos todos, siguen en contacto. Sigue viviendo por aquí, aquí sigue, viene con gran sencillez, como siempre, quiere compartir con nosotros estas fiestas de los corpus. No ha podido venir antes por cuestiones de trabajo, pero con su gente, con su pueblo y con sus paisanos, que siempre le ha gustado mucho, es sencilla. Entonces, Esther, aquí te dejo con ellos, con todos. Un aplauso para ustedes. Gracias. Así que dejo que lo vas a hacer muy bien. Muchas gracias. Gracias, Romy. Ahora la profesional. Muy buenas tardes a todos, cubenses, cubensas. Esto me digo todavía sin estar muy convencida, sin saber si realmente el gentilicio del pueblo es así, pero como uno empieza un pregón, siempre he dicho el gentilicio, pues me he lanzado, he hecho una pequeña encuesta y he sabido que es cubensos. Así que, cubenses, cubensas, buenas tardes a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí, porque yo no nací en el pueblo, como ya no hemos nacido los de mi generación un poquito más atrás, pero me he criado aquí, he crecido en estas calles y tengo aquí generaciones, estaba hace un momento con Genaro, rememorando generaciones atrás desde tatarabuelos, porque mi padre y mi madre son otros de este pueblo, así que somos unos cuantos. Bueno, cuando Domi me llamó para pedirme que diera este pregón, no lo hemos llamado pregón como ha explicado él, porque al ser el sábado no es al comienzo de las fiestas, es proclamación de fiestas, me hizo todavía más ilusión el hecho de que lo hiciera él, porque, bueno, aparte de ser un profesional enorme, es familia. Resulta que mi abuelo y su madre, mi tía María, la centenaria del pueblo, que tiene 105 años, va a hacer 106 en julio, pues eran hermanos. Entonces, es mi tío segundo, así que tiene todavía más emocionado el hecho de estar ahí aquí junto a él. Se apellida Morales Vaquero, dos apellidos muy del pueblo, además Vicente, Sevillano, tenemos Holgados, tenemos muchos apellidos aquí del pueblo que habrá muchos más seguro, pero que tenemos muchas raíces en común, porque el cubo de Don Sancho es uno de esos pueblos en los que todos estamos emparentados, y no es por lazos de sangre, será por lazos de amistad, de esa amistad buena, de las profundas, y he hecho aquí algunos de los mejores amigos de mi vida, que lo siguen siendo, como ha dicho él. Y ahora que vivo en una ciudad tan grande como Madrid, que es tan estresante, que es tan hostil muchas veces, valoro especialmente detalles que veo en el pueblo cada vez que vengo, por ejemplo, en verano, me llama mucho la atención esa cadena de favores que se hace a veces, de una vecina que te trae unas cubías verdes, yo te doy unos tomates, yo te cocino un bizcocho, tú me traes unos huevos de tus gallinas, o sea, es una cadena de favores y la premisa generalmente suele ser que no te cueste, que no te cueste dinero, que sean tus huevos, que sean tus tomates, que sean tus cubías verdes, y eso genera una cadena de favores, como digo, súper emotiva, que no se ve en las ciudades grandes y que tiene mucho, mucho valor. Eso está en la raíz de la amistad. Yo creo que si la felicidad consiste en querer y en sentirse querido, aquí sabemos hacerlo muy bien, tenemos mucho cariño que repartir y además sabemos pasarnoslo muy bien. Las fiestas se nos dan especialmente bien, tenemos Royalejo, tenemos Santa Teresa, tenemos ahora los Corpus, ¿y los Corpus qué son? Pues yo lo recuerdo especialmente cuando venías de pequeña, llegabas el miércoles o el jueves y ya venía Corpus cuando veías las calles alfombradas de tomillo, cuando ya ese olor empezaba a subir y veías los banderines colgados de farola a farola de la plaza mayor del pueblo, eso ya según entrabas por la plaza ya te daba buen rollo. Hoy tenemos en multiusos, tenemos una carpa majestuosa como esta para hacer las verbenas, pero no hace mucho tiempo que hacíamos las verbenas en las escuelas viejas, asados de calor, perdidos, pero que bien lo pasábamos, era una maravilla. Ahora tenemos también la plaza de teos de Royalejo, a la que vamos provocando tremendas hileras de polvo, comiendo polvo, los que van en moto o en bicicleta, la mayoría con el coche bien sucio a la vuelta, pero no hace tanto tiempo, un poquito más que lo de las escuelas viejas, lo recordaréis los más mayores, hacíamos las corridas ahí arriba en la Senara, junto a lo que es ahora el frontón, con remolques haciendo un círculo. Era una cosa que dices, bueno, desbloqueas de repente recuerdos que son muy, muy bonitos. Además, voy mirando de los grandes poderos espontáneos en aquella época. Migo, opaco, eso no se olvida. Había muchos. Había muchos, pero es uno de esos, eh, desde luego. Aprendo mucho a la nostancia porque los corpus también han sido todas esas personas que ya no están, pero que durante muchos años han resultado también de estas fiestas. Me atrevo a decir unos cuantos que además hemos perdido este año, lamentablemente demasiado pronto, Maritaz, Tali, Toño, Nacho, son algunos de los que han ido este año, pero todos guardamos en el corazón a gente que recordamos que nos acompañaron durante mucho tiempo y que ya no están, yo en mi caso a mi tía Cetra, a Manuel de Macu, a Juan Luis, que también se fue muy pronto, a Eva, la hija del jefe, hay mucha gente que todos tenemos en nuestra lista y os pido un aplauso para ellos porque están en sus corazones. Los corpus también eran la música del Chupaligas, el tenderete de Adelito que os acordaréis, la cantidad de juguetes que traía y que nos peleábamos todos por conseguir, torneos de calva junto al parque, partidos de solteros contra casados, las misas con don Marcelino, que venía acordándome, he llegado esta mañana de Madrid en el tren porque no le pude escapar antes, pero me venía acordando de cuando nuestra abuela nos hacía venir de pequeños a la misa del jueves porque, hombre, a ver, la misa nunca ha sido una cosa así como que la cojas con gran alegría, con devoción, sí, con alegría, bueno, con ganas después de ir de fiesta menos. Pero me venía acordando de una vez que nos despertamos tarde en casa de mi abuela Hortensia y con mi prima Hortensia que está aquí delante. No me llores, por favor. Pues perdimos la misa y nos enganchamos estratégicamente a la procesión que lleva con el frontón y decimos, bueno, te pones detrás, como que tal cosa y nadie se ha enterado, ¿no? Esto se cuenta ahora porque ya ha prescrito, han pasado más de 30 años, ya se puede contar, ¿no? Estas pequeñas cosas que tenemos en los pueblos. Los corpus también son las noches eternas bailando, entonces en el patio de escuelas, en las escuelas viejas, girando de peña en peña cada vez que empezaba el descanso, nos íbamos de peñas y cuando volvías ya estaban donde el siguiente descanso, o sea que ya te volvías a marchar a través y te quedabas de peñas, que era una maravilla. Estaba la Caribe en mi época, los trompetas, los pedetes, la peña del Tejao, los torrentes, los haikus, creo que todavía siguen por ahí porque he visto un vídeo de anoche que hay que levantar los puyos, viendo el desfile de disfraces, lo que vos me jorabas, con los disfraces, o sea, es impresionante como os lo curráis, yo me he quedado de piedra. La selección, o sea, hay muchas peñas que yo recuerdo de mi época, me tendré que poner al día porque ahora ya habrán cambiado, pero bueno, esta noche intentaré darme una vuelta por ahí. Las esperas, en el barrubio o en el castillo después de salir de fiesta, esperando que te sacaran unos churros para ir después a la vaquilla del aguardiente, que ya no se puede hacer por una cuestión de maltrata animal, pobre animal, ahí emborrachado con aguardiente, pero lo pasábamos muy bien, ¿eh? Se nos escapo, alguna vez otra vez se escapó la vaquilla. Se nos ha vencido a sacollar unas cuantas. También los corpus son las tardes de resaca en la terraza de Silvillo, pasándola como podías, no había otra. Y tiro de nostalgia porque durante mucho tiempo no pude venir a los corpus, hace años fue una cuestión de exámenes, me pillaba con los exámenes de la universidad, ahora ya porque me pillaba en una ciudad que está un poco lejos y no pilla tan a mano, venía siempre para estar aunque sea dos días, pero gracias por contar conmigo para estar hoy aquí. Ha sido una forma de tirar para que me acaben viviendo, desde luego, y me hace mucha ilusión. Gracias al equipo que estáis ahora en el ayuntamiento, que lo hacéis con mucha ilusión, todo lo que habéis organizado en estas fiestas, también en los anteriores, pero este año especialmente habéis decorado el parque, habéis llenado el pueblo en Navidad de una decoración súper original también, que la he visto en redes, así que enhorabuena. Y no me enrollo más, eso, un aplauso para ellos. Un aplauso, trabajan mucho, pero hubo un buen equipo. Y no me enrollo más, que tendréis ganas de comer las patatas venias, es hora de llenar el buche, como quien dice, espero que lo paséis muy bien, felices fiestas y queridos en los cuerpos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eres una profesional. Nosotros. Ahora vamos a ver. Sí, no esperábamos, no esperábamos menos de Esther, precioso, muy bien. Ya para terminar, en el cubo hay grandes profesionales, igual que Esther hay muchísimos más, uno de ellos es el que nos ha diseñado esta placa, Víctor, Víctor Picado, trabaja mucho, colabora mucho con todo tipo de iniciativas y diseños, entonces ha hecho una placa muy original, la tenemos aquí, en metacrilato, cortada a láser, donde viene un poco el logo del cubo de Don Sancho, en agradecimiento a Esther Vaquero Corpus 2024. Algo, por no ser la típica placa, pues es porque es un diseño original y lo que os decía, tenemos grandes profesionales en el cubo de Don Sancho, se lo mereces, se lo vamos a ganar. Muchas gracias. A ver si te gusta, está bien. Muchas gracias, muy chulo. Lo único ya lo tendrás que limpiar en todo, pero ya está bonito. Bueno, pues nada más, encantado de estar aquí con Esther y ahora ya, pues como es costumbre cada año, empezarán a salir las patatas meleadas y con su torrendo, su chorizo, los piques que tendréis ya todos recogidos y vamos a disfrutar de la tarde y luego el rollanejo esta tarde con la capea y agradecer todo el esfuerzo, como ha dicho Esther, de las peñas de ayer, con los disfraces, con las carrozas que nos han dejado admirados a todos. Cuando la iniciativa parte de la gente, las cosas funcionan mucho mejor y estamos muy orgullosos de lo que hicieron ayer y con los jubilados igual y el miércoles también hubo bastante gente, lo cual no quiere decir que el próximo año a lo mejor celebremos el pregón si realmente hay gente como hubo este año. Vale, muchas gracias a todos y a disfrutar. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Listos? ¡Ven en viviendas! ¡Vaya tenaz, miércoles! ¡Míralos en esta llama fe! ¡Dónde está! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!